Bueno, señoras, señores, niñas y niños, tenemos aquí un prócer del Tecno y otros estilos y formatos. Estamos por tercera vez con el señor Jonas Coop. La primera vez que lo conocimos fue en Punta del Este y estábamos en las entrañas de los escenarios de, en aquel momento, el Conrad. Ahora tenemos más Conrad, así que bueno, todo evoluciona, qué raro, ¿no? Pero bueno, este, totalmente, sí. Estaba con pelo largo, todo de negro. Hay una evolución, sí, sí, sí. Hay video de eso, va a salir en algún momento, así que, en modo espiritual. Después, la segunda fue una We Are Tecno, también dentro de un hotel. Y ahí ya entonces habíamos notado un cambio que fue importantísimo para vos cuando te mudaste entonces de Berlín a Barcelona para tener tu búnker de tres pisos creativo, donde invitaras amigos y demás y estaba todo mejor, mejor clima incluso, así que mejoramos. ¿Cómo estás entonces ahora, Jonas, con una propuesta que no va de clubbing? Es una propuesta completamente diferente, donde se pone más de uno, se experimenta mucho más. Así que, Jonas, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias por el prócer, pero no tengo caballo. Así que, muy bien, contento. Recién acabamos de hacer el set acá en MUTEC. Y, bien, un proyecto nuevo que lo estamos estrenando y muy contento. Es un proyecto que estoy compartiendo con un amigo de Córdoba, que es un terapeuta, terapeuta holístico, que se dedica a crear frecuencias, sonidos para ayudar a sanar cosas a la gente. Es una terapia un poco ancestral, pero que ahora está volviendo a ser utilizada. Así que, nada, esto que creamos es como una terapia grupal, donde la gente puede experimentar a nivel colectivo sensaciones de bienestar, de destrabe de todo tipo emocional. Hay mucha gente, he visto mucha gente hoy como llorando, o algunos amigos que vinieron con síntomas de gripe y me dijeron, ah, no, no tengo más nada. Y en mi caso personal, mientras yo la estaba componiendo, toda esta frecuencia, digamos, también noté cambios en mí, he dejado de comer carne, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Que no tienen explicación, pero que suceden. Así que, bien, contento. Estoy como unificando mi misión de vida y lo artístico. Así que, feliz. Una evolución increíble, realmente, y en muy poco tiempo, porque ese tipo de cambios, yo diría que a alguna gente les lleva una vida entera. Y, sin embargo, la música acelera para todos esos gente detractora que piensa, bueno, ahora tienen la muestra de que con música holística, electrónica, y uniendo entonces, en ese momento, Barcelona y Córdoba capital, curamos a la gente con música en el medio de un festival de creatividad. Impensado, ¿no? Insólito, porque creo que son unas cosas que demuestran, de que, como vos decías, por algo estamos en esto y estamos creando. Quizás, en géneros como el techno y el progress y el house, no sea tan evidente porque te lleva a estados emocionales, pero aquí hay como un estado más puro, más acelerado, más potenciado. Así que, ¿cómo entonces fue ese proceso creativo? ¿Fue intuitivo o tenías alguna idea? ¿Tiraron la ruleta y salió algo, el software o un ruido original? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues eso fue, yo a Fede lo conocí haciendo una terapia para mí, y descubrí que tenía muchas cosas, bloqueos y tal. Y bueno, así lo descubrí, y claro, como yo trabajo con sonido, para mí fue súper fácil de, digamos, de usar todo este tipo de frecuencias. Y bueno, me quedé fascinado, porque yo también estoy más o menos en un mundo espiritual, o en una búsqueda, aunque sea. No me considero que estoy espiritual, no me he visto de blanco, pero estoy en una búsqueda, o sea, en una búsqueda continua, que no para. Y bueno, en esa búsqueda aparecen personas que te vienen a enseñar cosas y vienen también a colaborar, como en este caso. Así que Fede lo hace hace mucho esto, ayuda a muchas personas, y él simplemente canaliza la información, se conecta a través de técnicas, y bueno, baja absolutamente toda la información. La parte técnica también, digamos, fue dictada. Él anotó todo lo que es el tema frecuencias, qué frecuencia usar. Esto se basa en cuatro sonidos diferentes. Cada sonido tiene tres notas que hay que respetar, como estructura, digamos. Y después, bueno, se le agrega la parte artística, pero esas tres frecuencias base hay que respetarlas, que son las que funcionan a nivel terapéutico. Y eso, bueno, eso lo trajo a la mesa él. Él a mí me dio, bueno, hay que hacer un Fa, un Do en 88 Hz, no sé, te cuento un poco la cuestión técnica. Y yo, con esa data, me puse a crear, digamos. Hicimos cuatro sonidos cada uno, porque yo en Barcelona, en Córdoba, no podemos compartir el estudio, así que cada uno hizo su parte en su casa y luego compasinamos todo en un set de una hora. Así que, bueno, eso fue. Y después con las visuales de Gatti Video, que es un DJ acá excelente, excelente persona también, se lo ofrecí y, bueno, me encantó la idea. Y, bueno, también trabajamos con las visuales a nivel color, que se llama cromoterapia. Cada color tiene un efecto, digamos, y, bueno, en conjunción con las frecuencias y los colores y todo, es el resultado que se ve hoy. La gente siente que es algo que no se puede escapar, porque estás ahí y los sonidos penetran, las visuales también. Entonces es algo que, bueno, se experimenta sí o sí. Yo, antes de venir al festival, a veces explicaba en unos directos. Le digo, hay gente que va realmente a intentar jugar con tus sentidos y tu mente, realmente a nivel visual y adjetivo. No me imaginaba en aquel momento todo lo que nos ibas a contar hoy, que realmente está genial. ¿Qué proyección le ven esto, como, digamos, a nivel de lo que quieren exponer? Porque esto es un anón poderosísima, de curación, y es música, y es algo que, herramientas que ya se usaron antes, el modo de usarlas es lo que lo hace, digamos, lo eleva a otro nivel. ¿Tienen algún plan para seguir exponiendo esto? ¿Para mostrarlo? ¿Aplicaciones prácticas? Sí, sí, sí. Tenemos muchos planes a futuros, a corto y largo plazo. Esto fue un excelente comienzo, digamos, para este festival. La verdad que estar en este festival es un prestigio absoluto. Y, bueno, después sí, es otro circuito que nosotros estamos pensando para este proyecto. Un circuito que puede ir desde museos o centros culturales o, no sé, o hasta centros solísticos, donde la gente va a hacer yoga o a meditar. Entonces, ese tipo de circuito, y después sí, incluso en lugares naturales también. O sea, hay mucha actividad en el mundo espiritual, mucha actividad que se está mezclando con el arte, música consciente, alimentación consciente. Cada vez hay más gente que se está despertando y se está sumando a esta movida. Y, bueno, está bueno crear esos espacios nuevos también. Mi idea es crear un espacio nuevo que yo le llamo la discoteca del futuro o la discoteca cuántica, que es un espacio durante la semana, no sé, miércoles, jueves, a las 8 o 7 de la tarde que la gente sale de trabajar. Y yo, en mi caso, por ejemplo, si hay un sitio así, un lugar así, donde vayas a las 7 u 8 de la noche o tarde y encuentres un lugar donde puedas comer sano, tomar sano, sin alcohol, escuchar música relajante donde te puedas tirar, relajar, de sacarte los zapatos y escuchar música ambient. Una vez a la semana, una hora, me parece que es saludable, ¿no? O sea, es un buen hábito que se puede desarrollar y no existe. Entonces, estoy en eso, estoy por crearlo en Barcelona, al menos estoy buscando un lugar, he visto un lugar muy lindo, estamos ahí a punto de hacerlo y bueno, puede ser un puntapié para algo nuevo que todavía no está. Así que, estamos en eso, creando nuevos espacios conscientes. Realmente, toda una sorpresa, me encanta el proyecto, la idea, en algún punto vamos a llegar hasta ahí, vamos a verlo, de eso estoy seguro y la verdad, genial, genial, me encanta todo el proyecto y bueno, ya saben, Jonás nos está invitando a cosas muy sencillas a darnos la gran vida porque si hay algo que es todo, lo probable es que está al alcance de todos, no son lujos, son, es como decían en la macrobiótica, la gran vida pasa por eso. ¿Dónde tenemos concretamente las próximas presentaciones de este gran proyecto? Bueno, estamos pensando, el tema es que tenemos que estar los dos, siempre, es una fija, entonces, ahí complica un poco la continuidad a priori, porque yo vivo en Barcelona y bueno, entonces, lo vamos a coordinar o combinar cuando yo venga para Argentina o Fede en un futuro va a viajar a Europa y lo vamos a hacer en Barcelona, en Barcelona ya tenemos sitio para hacerlo, pero bueno, hay que empezar a coordinar la logística, los viajes, él está también bastante ocupado con su trabajo, así que bueno, iremos viendo, por lo pronto estoy hablando para enero, que yo voy a estar acá, hacerlo en el Centro, en el Museo de Arte Moderna, que está ahí en San Telmo, estoy hablando para hacerlo ahí, por lo menos que esté una semana instalado el proyecto y que la gente pueda rotar y experimentarlo, así que, y después en Córdoba quizás, en la zona de, no sé, Córdoba capital o Capilla del Monte, que es también un punto de conexión y de encuentro con mucha gente que está ya despierta y conciera. Perfecto, así que gente, Jonás nos invita a hacer conexión, elevarte, transformarte, mutarte, hacer lo que quieras y evolucionar a niveles trascenderes, la palabra. Exactamente, así que bueno, un encuentro mágico, siempre aprendemos algo nuevo, realmente, no sé qué va a pasar cuando toda la, la legión de fans del Tecno descubra toda esta nueva faceta, me parece que va a haber una mezcla de culturas realmente muy importante cuando la gente descubra entonces que Jonás Cop está ahora en, elevado y se fusiona, así que la verdad que quiero verlo, quiero estar ahí para verlo. Palabras entonces nuevamente para fans. Bueno, gracias por, justamente vos hiciste recién una reflexión y yo tengo que agradecer a esos fans que me conocieron por el Tecno que estén abiertos a escuchar y a experimentar algo nuevo que, bueno, es totalmente ajeno a lo habitual. eso se agradece muchísimo porque, sí, es difícil, es difícil. Siempre está, digamos, la crítica a puertas, ¿no? Cuando un artista reconocido por un género hace otra cosa es, por lo general, atacado, ¿no? Es como, uh, ya cambió. pero por lo general es cuando el artista se vende por cuestiones comerciales, ¿no? Que deja de ser lo que era por una cuestión monetaria, pero acá no es el caso, digamos, es una búsqueda más profunda y la gente en el fondo lo agradece, o sea, porque es genuino, así que yo estoy tranquilo, pero agradezco, gracias. Palabras y sabidurías de Jonas Kopp, siempre una sorpresa realmente increíble hablar con él siempre. Gente, sigan escuchando Vitamina, muchas gracias. Gracias.